Es una responsabilidad grande y que se lleva con mucho orgullo, porque sabes que en tus manos y en la de tu equipo está en que Argentina, en que el país quede en lo más alto y la verdad que se lleva siempre con una alegría enorme de saber que tenés esa posibilidad de poder representar a tu país y que quién sabe que podés meterla en un podio o traer una medalla de vuelta en cada torneo. Soy la fan número uno de mi hermana, yo creo que ella es la mejor en todo. Obviamente tiene mucho que mejorar, como yo también, pero yo aprendo mucho y yo admito que fue una de las que en el indoor, traté de mejorar y decí, bueno, ¿y qué tiene ella que por ahí yo no tengo? No sé, que por ahí, como es mi estilo de juego, no puedo llegar a hablar, pero bueno, lo intento, la veo, tanto de decir, bueno, por ahí, si a ella le sale esto, a mí me puede llegar a salir y bueno, la tomo como referencia tanto del indoor como en el beach en aprender de ella. Creo en Dios, a veces, muchos, en momentos difíciles creo que te ayuda, los llamás, los pedís, es como que te hace, no sé, si estás en una situación difícil, entonces es como momento de, bueno, bueno, me tranquilizo, pienso, tengo que salir de esta y es una ayuda. Y mi sueño es poder llegar a jugar a un juego olímpico, ojalá pueda ser con el beach handball y poder dejar a mi país en lo más alto. Bueno, nosotras somos las Coris, tengo una cuenta con mi hermana, arrancó todo en la pandemia, típico de decir, ¿qué hacemos en casa encerradas? Le dijimos, bueno, vamos a arrancar a grabar TikTok, previo a la pandemia, habíamos grabado unos con mis primos antes en la costa, entonces como que decí, ¿y por qué no seguimos haciendo videos total? Estamos encerradas en casa, no estamos haciendo nada, todavía no habíamos arrancado con los estudios, entonces dijimos, bueno, empezamos a grabar videos y empezamos con alguno de bailes, nos dimos cuenta que por ahí, por ahí no era la cosa, hicimos una vez uno de comedia, donde se ve que a la gente le gustó, empezó a tener muchas visualizaciones y dijimos, bueno, creo que ese es nuestro estilo, la comedia, empezamos a grabar más videos de comedia, la gente empezó a gustar, nos empezó a tener muchas visualizaciones, empezaron a llegar los seguidores y bueno, hoy en día contamos con varios seguidores y haciendo de las cosas que nos gusta hacer reír a las personas.